Hola, ¿qué tal? Este es un breve informativo de Noticiero Televisión Martín. La Fundación Memorial de las Víctimas del Comunismo galardonó al líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, con la medalla de la libertad Truman Regan. La ceremonia de entrega se realizará en los próximos días. Grisel González con más detalles. El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, fue galardonado con la medalla de la libertad Truman Regan. La ceremonia se realizará el próximo 12 de junio de forma virtual. Como invitados participarán diplomáticos acreditados en Washington, organizaciones internacionales de derechos humanos y representantes de las llamadas naciones cautivas que estuvieron o permanecen bajo el control comunista. Es un honor, un importante honor que me hacen, pero inmerecido. Mi modesta, mi humilde lucha a favor de la libertad y de la democracia de nuestra nación y contra el comunismo y sus crímenes en todo el planeta es una cuestión de deber moral. Miembros de la oposición cubana celebraron el reconocimiento, entre ellos Guillermo Fariñas. Nos satisface, nosotros fuimos uno de los que tanto en el exilio como dentro de Cuba propusimos esta medalla para él cuando se encontraba preso y no había una incertidumbre sobre qué iba a hacer el gobierno con él. Grisel González, Radio y Televisión Martí. Este fue un breve informativo del noticiero Televisión Martí. Como siempre, gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.